Un homenaje junto con él, con mi cumpleaños, todo junto, ¿no? Mirá lo que me pasa en la vida musical. Hace como tres meses los muchachos que trabajan conmigo, los músicos, todos mis amigos, la producción, me dicen, tenemos pensado hacerte un homenaje en vida. Dicen, porque siempre se lo hacen al homenaje cuando ya no están. ¿Vos qué pensás de eso? Lo pensé un segundo, pero le dije, sí, le damos para adelante. Yo ni pienso dejar, ni pienso abandonar todo esto. Así que me pareció marro. Y bueno, desde ahí lo empecé a disfrutar un poco, me iban contando. Y después ya me enganché en el proyecto también. Y cuando empecé a hacer difusiones, hace como dos semanas, ya la verdad que lo estoy viviendo desde ese momento. Porque tantos amigos me llamaron, todo el mundo quería venir a cantar. Y la verdad que me sentí muy, muy feliz. Y así será cuando uno lo ve de arriba, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de estar con mis amigos, darle un abrazo, contar anécdotas que nos juntamos. He invitado a los chicos que toda la vida han trabajado conmigo, que ya no trabajan, o están en otra cosa, o están con otras bandas. Así que no solo cantantes, sino gente de la técnica y músicos van a venir a saludarme y a tocar conmigo. ¿Quiénes vienen a ver? Mira, bueno, viene Pelusa, Fernando, El Toro, La Mona. Vienen los chicos, Los Caligari, que llegaron ayer de viaje, de su gira por Centroamérica. Así que ya estamos acá, loco. Y viene, bueno, Gladys Florimonte, anoche me llamó Magui, que había solucionado unos problemas que tenía familiares ayer, también venía mañana. Lorena Jiménez, bueno, no sé qué decir. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina? Porque me parece que va a ser un festejo tremendo. Vamos a terminar a las 5, porque no hay más permiso, pero lo que sí es que vamos a abrir las puertas a las 11, y a las 12, 2 y cuarto empezamos con el show, para que no se nos vaya muy largo. Porque cada uno tengo pensado hacer dos temas, con cada invitado. Vamos a cantar juntos. Y te imaginas que son como 20, ya te vas a tener 40 canciones. No, son muchísimas. No sé, estamos viendo con los chicos recién, que vamos a cantar, yo voy a estar ahí, vamos a tocar y cantar más o menos unos cerca de 70 canciones. Son muchas, ¿viste? Pero bueno. Una canción por año, un poquito más ahí. Son 72, ¿no? 72. Una canción, tienes razón, una canción por año. Sumar dos. Pero no me hagas con esas cosas. ¿Y cómo se llega con esta energía, con esta vitalidad, con estas ganas de seguir haciendo cosas, no? Sí, sí, tengo muchas ganas. Yo me parece que estuviera 18 años, sigo pensando en el futuro, programando un montón de cosas, y me siento con ganas, me siento con salud. Toda mi vida me he cuidado, bueno, me ha servido para eso, ¿no?